Hoy, desde Venezuela News, acompañaremos el lanzamiento del Consejo de Juventudes Latinoamericanas y del Caribe. En un acto oficial, el presidente Alberto Fernández dará inicio a este ente que busca diagnosticar y afrontar las principales problemáticas que afectan a los jóvenes de la región en materia social. Hoy, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lanzó, dio por inaugurado, el Consejo de Juventudes de América Latina y del Caribe en el marco de la presidencia protémpora que tiene Argentina de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, donde conocemos como la CEDAC. La situación actual de América Latina está convocando mucho a que la juventud se haga partícipe de procesos institucionales, de lugares de Estado, de lugares académicos, de que hoy empecemos a entrar a un montón de lugares donde, por lo general, por ser tan joven, no éramos bien recibidos o simplemente nos faltaba experiencia. Entonces, creo que hoy en día hay una voluntad de parte de todos los movimientos políticos en América Latina de ampliar, digamos, ese margen de participación y la juventud está entrando a hacerse partícipe. En el tema laboral, parece que hay mucho por hacer en ese sentido, de formalizar también los trabajos que ya existen, empezar a poner en palabras las expectativas que tienen los jóvenes, de lo que quieren hacer de su vida. Me parece que hay un doble desafío que queremos la juventud de formarnos, por un lado, o sea, de seguir aprendiendo, estudiando, ser nuestra mejor versión para poder hacer frente a los problemas y, por otro lado, animarnos a opinar, a proponerse en los diferentes. Cabe resaltar que Argentina ejerce la presencia pro-témpore de la CELAC, por lo cual, este acto también significa una retoma y una profundización con los organismos de la región que buscan promover la paz social. A la Argentina le toca presidir este año la CELAC y para mí es muy alentador, porque la juventud tiene un rol muy importante en el mundo que vivimos. Vivimos un tiempo muy singular en todo el mundo. Estoy convencido que la juventud tiene un rol muy importante que cumplir, muy trascendente que cumplir. Y lo único que debemos hacer es no callarla, al contrario, lo que debemos hacer es abrirle las puertas para que salgan, piensen, digan, hablen y actúen y reclamen. Y hay que hacerlos partícipes de la decisión. El futuro no es mañana, el futuro empezó hoy. El futuro está dentro de un minuto. Y por lo tanto, nuestro deber es empezar a construir ese futuro con otras lógicas. Busquen la juventud que quieran porque en cualquier momento de la historia se van a encontrar con procesos juveniles que generaron grandes cambios en la humanidad. Pueden ser eso. Yo les propongo que lo sean. Porque vivir en este mundo tan desigual y tan desequilibrado no es grato para nadie. Presidente, un saludo para Venezuela. Un abrazo grande a todos los hermanos y hermanas venezolanas.